Bueno, y nos estamos acercando al final. Les quería agradecer muchísimo a todos ustedes que hayan venido de parte de nosotros. Muchísimas gracias a la gente de la producción de SM, a todos los camerámanos, a Nino Fuentes Producciones, a todos los músicos, Dani, Ernesto Salguero, Raúl Porchetto, Jonathan Ser, Javier, Enrique Fernández y Puglis. Un aplauso para todos. Un aplauso para todos. Muchas gracias. Gracias, señor Mito Mestre. Gracias, señor Porchetto. Gracias, señor Porchetto. Gracias, señor Porchetto. a través de la gente un buen fantasma de campo perdido me han prometido mucho y nadie dio mi explicación ay si pudiera matarlo lo haría sin ningún temor pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad ahora que estoy afuera yo sé lo que es la libertad yo sé lo que es la libertad ahora que puedo amarte yo voy a amarte de verdad mientras te quedes aquí el calor que me deja faltar y jamás volveré a pujarme en la cara de los demás esa caleta idiota que tira y tira para atrás he muerto muchas veces aquí villada en la ciudad pero este corte muerto es un número que me lleva y en mi tumba tengo discos y cosas que no me hacen mal después de muerto después de muerto nena vos me vendrás a visitar después de muerto nena vos me vendrás a visitar después de muerto nena muchas gracias Gracias.